Hola amigos, hoy quería hablarles de la última edad de hielo, pero antes que nada agradecerle a Yanko por su colaboración con el canal. Hace aproximadamente 25.000 años, gigantescas capas de hielo enterraban la mayor parte de Asia, Europa y América durante el último máximo glaciar, lo que se conoce coloquialmente como la última edad de hielo. Durante esta época, el final del Pleistoceno, los glaciares cubrieron casi la totalidad del mundo, habitado por mamuts y tigres dientes de sable. Un momento de la historia en que las temperaturas globales eran aproximadamente 6 grados más bajas que las actuales. Los científicos llevan siglos estudiando cómo ocurrieron las edades de hielo y gracias a las últimas investigaciones sabemos que ocurren por factores como los niveles fluctuantes del dióxido de carbono, la posición de la Tierra y cuánto calor recibe nuestro planeta del Sol. Por ejemplo, la forma de la órbita de la Tierra varía en un ciclo de 96.000 años y el planeta es más frío cuando la gravedad de Júpiter lo atrae más lejos del Sol. Lo cierto es que la Tierra ha estado experimentando un enfriamiento constante durante los últimos 50 millones de años. Hace 3 millones de años se forma el puente terrestre del Istmo de Panamá entre América del Norte y América del Sur, lo que pudo desencadenar la última edad de hielo. El Atlántico y el Pacífico ya no podían intercambiar agua tropical, forzando al agua cálida hacia el norte y aumentando las precipitaciones en forma de nieve. La nevada creó glaciares y capas de hielo, desviando la luz solar y continuando la tendencia del enfriamiento de la Tierra. ¿Y cómo era el mundo durante esta última edad de hielo? Las condiciones eran muy secas. Debido a que la mayor parte del agua en la superficie de la Tierra era hielo, había pocas precipitaciones, prácticamente la mitad que ahora. Además, el nivel del mar era mucho más bajo y las costas estaban mucho más alejadas, porque la glaciación atrapó el agua en capas de hielo. Un mapa del cartógrafo Perrin-Remonte, del cual les voy a dejar el link en la descripción, ilustra el mundo en esta época. Tal y como podemos ver, hay diferencias drásticas entre la Tierra tal como la conocemos y durante la última edad de hielo. Los niveles del mar eran mucho más bajos, unos 120 metros menos que en la actualidad, a medida que el agua del océano, que se evaporaba, se fue almacenando en las capas de hielo, casquetes polares y glaciares, en lugar de regresar al océano. La vista de Japón es alucinante. El bajo nivel del agua convirtió al mar de Japón en un lago y un puente terrestre conectaba la región con el continente. Las bajas temperaturas y el clima seco durante la última edad de hielo provocó la expansión de los desiertos y la desaparición de los ríos. La mayor parte de Canadá y el norte de Europa estaban cubiertos por grandes capas de hielo. Estados Unidos era una mezcla de hielo y bosques nevados. Las áreas que hoy son desiertos, como el Mojave, estaban llenas de lagos. África tenía una mezcla de praderas en su mitad sur y desiertos en el norte, ya que el desierto de Sahara ya existía. Y Asia era una combinación de desiertos tropicales en el oeste, desiertos alpinos en China y praderas en la India. También se formaron algunas regiones de tierra seca que ahora están bajo el agua. Algunos ejemplos son el continente perdido de Sundaland, una extensión del sureste de Asia que forma las islas de Indonesia actualmente. El puente terrestre de Bering ahora es un estrecho que separa Asia de América del Norte y por donde los humanos antiguos habrían cruzado entre los dos continentes. Otro puente terrestre conectaba Gran Bretaña con el resto de Europa y una conexión entre la isla de Irlanda a Gran Bretaña gracias a una capa de hielo gigante. Los continentes eran habitados por animales de grandes tamaños, como el mamut lanudo, el mastodonte, el castor gigante y el tigre dientes de sable. Pero la mayor parte de esta fauna se extingue al final de la época del Pleistoceno. Hace 15.000 años todavía podríamos ver en Europa al rinoceronte lanudo, al megaloceros y al león, la hiena y el oso cavernarios. Relictos de esta época son el antílope saiga y el caballo salvaje que hoy se pueden ver solamente en el continente asiático. En América del Norte había 5 especies de caballos americanos, 3 de camélidos y 5 especies de berrendos, de los cuales solamente queda uno. Y en Australia y Sudamérica un gran porcentaje de los maravillosos seres que habitaron estas tierras se extinguieron completamente. La mayoría de los glaciares se retiraron y se derritieron a medida que el planeta se calentaba, aunque parte de la capa de hielo sigue ahí, en la Antártida y en Groenlandia. El Pleistoceno concluyó, mientras los humanos modernos u Homo Sapiens se extendieron por la mayor parte de la tierra antes de que terminara este periodo, y luego llegó el Holoceno, en el que todavía vivimos hoy. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó los espero de nuevo otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Un abrazo muy grande para todos ustedes.